¡Se siente! ¡Se siente! ¡Francisco está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Francisco está presente! ¡Se siente con amor! Bienvenido Papa Francisco, Guatemala regresió! ¡Fuerte el aplauso Papa Francisco que estábamos en Guatemala! Que el mundo sepa que queremos también que llegue ese mensaje a los mexicanos y que ahora nosotros estamos... nos encontramos acá en San Cristóbal México y pues precisamente hoy nos encontramos en el Templo Santo Domingo terminando de realizar la actividad por la paz entre Guatemala y México ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es creando un diálogo de paz entre ambos países para que ya no haya dilema entre las fronteras también ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos orando y rezando por nuestros hermanos mirantes en esta ocasión nosotros queremos fortalecerlos y ayudarlos en su fe ¡Abra no de Cristo! ¡Pastor, obispo! ¡Háblanos de Cristo! ¡Pastor, obispo! ¡Háblanos de Cristo! ¡Pastor, obispo! ¡Háblanos de Cristo! ¡Aviva muerte!